Mañana full... Hoy hecho loco fue full zonas negras hoy, ¿no? ¿Oíste pueda zonas negras hecho loco? Killer, ¿no? Eddy, Eddy, 1, 2, 3, se lo va a llevar, señores y señoras Eddy se lo lleva y Eddy se lo ha llevado ¡Qué mamá! Cerré el directo sin querer, le di a... Quería poner a Vanessa más grande y le di cerrar directo Qué idiota, no pasa nada No pasa nada, no tardo mucho Qué loco Cerré el directo sin querer, sí Bueno, eh... Vamos a divertirnos hoy, vamos a pasarla bien hoy, sí Vamos a... A disfrutar del directo Fu... ¿Qué me das? ¿Qué me das? En la narra Bueno Cofre legendario, papá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!